Buenos días a todos, yo les voy a hablar acerca de un ensayo que realizamos en ASROS, en la Facultad de Agronomía de la CEO Bogotá, Universidad Nacional. Nuestro ensayo se titula Respuesta Fisiológica 2 Indica, más exactamente FEA260 a distintos periodos de alta temperatura nocturna. Entonces los realizadores fuimos el profesor Germán Restrepo, el ingeniero Gabriel Garcés de FEA2 y quien les habla, Oscar Alvarado. Como parte introductoria, bueno y en todo, ahí sí encaja muy bien con el tema del congreso que es cambio climático, les quería mostrar esta gráfica que son las predicciones que ha hecho el panel intergubernamental de cambio climático respecto al cambio de la temperatura promedio mundial. Entonces en esta vemos los años, hasta el año 2050-2100, y los grados que ha aumentado la temperatura respecto a este periodo de tiempo, 1986-2005. La línea azul, digamos ellos realizan es modelos, es si no existiera ningún cambio considerable, si no hubieran las emisiones de carbono que se están emitiendo actualmente, y la línea roja es si continuamos de la misma forma como va a aumentar la temperatura. Entonces, como podemos observar, alrededor del 2050 va a aumentar casi 2 grados centígrados. Si no estoy mal este año, piensan reunirse para ver qué medidas se pueden tomar para evitar esto. Entonces, como parte de introducción, podemos ver que la temperatura media como tal del planeta está aumentando, y esto va a afectar pues a la agricultura que es nuestro tema. Ya a nivel nacional, el registro que encontré del IDEAM fue hasta el año 2011, ellos realizaron también una tendencia desde 1980 hasta 2011, de cómo ha aumentado la temperatura media. Entonces, como podemos ver, a nivel global y a nivel nacional como tal, la temperatura media ha venido aumentando al pasar el tiempo. Como la especie que les voy a hablar, esas dos, entonces quiero en esta parte mostrarles cómo la temperatura como tal va a afectar al cultivo de distintas formas, dependiendo su etapa fenológica. Entonces, en esta parte es una revisión adaptada de Yoshida del 78, donde observamos la temperatura óptima crítica baja o crítica alta en varios estadios del arroz. Entonces, mientras en germinación se tiene un intervalo de temperatura óptima alrededor de los 20 a 40 grados centígrados, en el establecimiento de las plántulas se disminuye este rango 25 a 30 grados centígrados. Como podemos ver, estos rangos son distintos al rango, por ejemplo, de floración y maduración, en el cual el de floración el óptimo está alrededor de 30 y 33 grados centígrados. Hay que aclarar que estos rangos de temperatura van a depender mucho del cultivar y algunas veces de la zona donde se realiza el estudio. Solo es para mostrarles que a etapa fenológica tiene su propia temperatura óptima y por lo tanto se ve afectada de manera distinta y no se pueden hacer, digamos, las mismas comparaciones, sacar las mismas conclusiones. Si realizamos un estudio en, no sé, durante la elongación foliar, a que si realizamos un estudio durante la entesis, en este caso del cultivo de las dos. Bueno, específicamente yo les voy a hablar de la alta temperatura nocturna. Digamos que también trayendo de la gráfica anterior, ahí se grafica la temperatura media. En los cultivos como tal, todavía no existe una, digamos, una discriminación entre, no, la temperatura diurna óptima es tal y la temperatura nocturna óptima está en este rango. Sino que se agrupan ambas temperaturas y se asume que esa es la temperatura óptima. Pero muchas veces puede ser la diurna, la que está por encima de los niveles óptimos o por debajo, otras veces la nocturna, así la temperatura media sea la adecuada. En este caso me voy a centrar en la temperatura nocturna, principalmente porque generalmente se reportan, bueno, digamos que este ensayo lo hicimos más enfocados a una zona de Tolima, que era Saldaña, que tiene unas temperaturas diurnas óptimas, alrededor de los 30 a 32 grados, pero que esta temperatura se mantiene a lo largo de la noche. Entonces ya viene siendo un perjuicio para el cultivo como tal. En este caso, bueno, les traigo algunas referencias de investigadores de otras partes del mundo, donde han mostrado que alta temperatura nocturna afecta negativamente la producción, debido a la infertilidad de las espigillas, la inviabilidad del polen y el menor precio del grano. Digamos que acá traigo solo dos referencias, pero en la etapa reproductiva, estas son las principales consecuencias de una alta temperatura nocturna. Ahora, tanto en etapa reproductiva como vegetativa, también se ha demostrado que la alta temperatura nocturna aumenta la conductividad estomática, la transpiración, la respiración nocturna y disminuye la absorción de CO2 y la estabilidad de las membranas. Entonces, bueno, esta parte es mostrándoles los efectos que se han reportado en otros estudios relacionados con alta temperatura nocturna. Hay que aclarar que la mayoría de los estudios no son homogéneos en el sentido de duración del estrés y momento en el cual se aplica el estrés. Entonces, todavía, digamos, en esta área hay mucho que investigar. Mientras unos trabajos usan temperaturas muy extremas de 40 a 45 grados por periodos de una hora, hay otros que lo usan temperaturas más, digamos, ciertas a nivel de cultivo, que son 28 o 30 grados centígrados, pero que ya duran toda la noche. Entonces, en nuestro ensayo, lo que quisimos evaluar fue el efecto de periodos de alta temperatura nocturna sobre la fisiología de un cultivar de arroz susceptible. Asumimos que F60 era susceptible porque en un ensayo previo que realizamos en comparación con F733 y otra línea que no recuerdo, fue el cultivar que presentó menor absorción de CO2 y mayor respiración. Entonces, por eso lo escogimos para este ensayo. Nuestros objetivos específicos eran determinar el efecto de los periodos de alta temperatura nocturna sobre la fotosíntesis como tal, determinar el efecto de dichos periodos sobre la respiración, determinar también el efecto de la duración de estos periodos sobre la integridad membranal y la producción de prolina, definir cuál variable fisiológica es más estable durante el estrés como tal y determinar cuál es el periodo de estrés mínimo para producir un cambio fisiológico en un cultivar de arroz susceptible. Bueno, dentro de la metodología, el ensayo se realizó en el invernadero de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, se usaron plántulas de arroz con 45 días después de emergencia, hay que aclarar pues como en Bogotá no existe la misma radiación que en las zonas como se cultiva arroz, estas plántulas todavía estaban en estado vegetativo o comenzando el macollamiento como tal. La temperatura diurna promedio fue de 32 grados centígrados, la humedad relativa diurna del 60%, la nocturna del 80%. El ensayo consistió en tener 96 plantas en el invernadero bajo estas condiciones y de esas 96, tomar 48 plantas y en la noche someterlas a un estrés de 30 grados centígrados desde las 16 hasta las 24 horas. En horas de la mañana, estas plantas se volvían a las condiciones que les comento acá en esta parte. Entonces, como tal los días de muestreo que usamos fueron 4 días después de comenzar el estrés o la alta temperatura nocturna, 8, 12 y 16 días. Para un total de estos 8 tratamientos que podemos ver acá. Durante cada periodo de estrés, es decir, al cuarto, al octavo, al doceavo y al dieciséisavo día, se evaluaron estas variables. Entonces se evaluó fotosíntesis, respiración, transpiración, conductancia estomática, temperatura a la hoja con este equipo que es el de, bueno, un IRGA de ADC Bioscientific y también evaluamos fluorescencia, en este caso representada como Fb sobre Fm, eficiencia máxima potencial del fotosistema 2 con este equipo que es un fluorómetro no modulado de Hansatec. También realizamos unas variables destructivas que fue el contenido de prolina mediante el protocolo de Bates modificado, el contenido malondial de Hido mediante el protocolo de Hodge y el contenido de clorofila y carotenoides mediante el protocolo de, bueno, de Leachinger. Al final de, bueno, el ensayo como tal, se realizó una comparación de medidas usando la prueba de Test Student por cada día de muestreo, se realizó esta prueba. En los casos que no se observaron diferencias entre temperaturas, por este método, se realizó un análisis polinómico que es más determinar la tendencia a través del tiempo. Bueno, dentro de los resultados que obtuvimos, en la parte izquierda es fotosíntesis en la parte superior y respiración en la parte inferior, representado como micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo. Y en esta parte, tenemos la eficiencia máxima potencial del fotosistema 2. En la primera parte, el objetivo es mostrarles como el balance de carbono a lo largo del ensayo. Entonces, aunque en cada día no se observaron diferencias significativas entre las temperaturas, podemos observar, bueno, me falto aclarar, las barras negras corresponden a la temperatura 24 grados centígrados y las grises a 30 grados centígrados. Entonces, sin importar el día de muestreo, siempre la fotosíntesis va a ser menor a 30 grados centígrados o cuando está la condición estresante. Ahora, en cuanto a respiración, se observa que al cuarto día fue cuando mayor respiración hubo y fue provocada en las plantas que fueron sometidas a 30 grados centígrados. Luego tiende a mantenerse y cuando comienza a cenecer la hoja, ya la respiración también es mayor bajo la temperatura estresante. Digamos que, o sea, la comparación de mayor respiración ha sido reportado por otros autores, pero a nivel del tiempo, o yo no había visto un ensayo a nivel del tiempo por días, donde se observara la estabilización de esta respiración. Generalmente, cuando hay un estrés abiótico, se asume que la planta es en los primeros días de estrés, tiene una mayor o presenta un mayor daño y luego tiende a estabilizarse a lo largo del tiempo. Acá la fotosíntesis en el último día tiende a disminuir, lo asociamos porque comienza la senesencia de la hoja. Según otros estudios, aproximadamente la hoja de arroz dura, después de la expansión, como 30 a 40 días, dependiendo también del cultivar. Entonces, a eso lo atribuíamos. En el caso de la eficiencia máxima del fotosistema 2, entonces, podemos ver que al cuarto y al octavo día de muestreo, también hay diferencias en esta variable, mientras que en el 12 a 2 se estabiliza y al 16 a 2 vuelve a haber diferencias, pero en este caso, con una menor eficiencia del fotosistema 2 en la, a los 24 grados centígrados. Digamos que esta parte en cuanto a menor disminución de a 30 grados centígrados, también lo reportan otros autores en cuanto a esta misma variable, FE sobre FM. O en cuanto a otra variable que representa lo mismo, pero que es más susceptible, que es F0 sobre FM. Continuando con fotosíntesis, algunos autores relacionan a que es la variable que vimos anterior, micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo, y el carbono intercelular. Ellos lo llaman eficiencia de carboxilación, aunque bueno, bioquímicamente se podría hablar de otra forma, en este caso representa como del CO2 que tiene disponible en la hoja, que es el carbono dentro de la hoja, dentro de la cavidad estomática, que es el carbono intercelular, cuánto se está fijando. Entonces, como podemos ver, la eficiencia de carboxilación siempre es mayor, bajo 24 grados centígrados, en comparación a 30 grados centígrados. Lo que les comentaba en la metodología, aunque no hay diferencias por punto de muestreo, si generamos una línea de tendencia, se pueden observar claramente las diferencias entre ambas temperaturas. Esta eficiencia de carboxilación, bueno, la asocian con varios factores, uno es el que vimos anteriormente, que es algún daño en el fotosistema, o sea, en la disminución del fotosistema, y algunos otros los relacionan con ya actividad enzimática, a nivel del azubisco o de otras enzimas que participan en el proceso de la fotosíntesis. También en cuanto a, en esta gráfica represento pigmentos, la parte superior son clorofila total y la parte inferior son carotenoides, lo mismo durante los 16 días de muestreo. Como podemos observar, en esta variable también, sin importar en qué día o cuántos días dure el estrés, la cantidad de pigmentos va a disminuir desde el primer día, tanto clorofilas como carotenoides, y hay una relación lineal negativa entre los días de muestreo o entre el contenido de clorofilas y carotenoides y el tiempo. Esto, como les comentaba anteriormente, se relaciona más con senescencia como tal, pero como podemos ver, desde el primer día se observa que la alta temperatura nocturna disminuye dicha cantidad de pigmentos. Entonces, ya digamos, tenemos, teniendo en cuenta las gráficas anteriores, que la disminución fotosintética se puede ver a esta disminución de pigmentos, a una disminución en la carboxilación y a una disminución como veíamos en la anterior gráfica de la eficiencia del fotosistema 2. En esta parte, grafiqué el uso eficiente del agua, acá observamos conductancia estomática y uso eficiente del agua intrínseco. Y en esta parte es transpiración y uso eficiente del agua extrínseco. Tal vez en la metodología no lo mencioné, uso eficiente del agua intrínseco es la relación entre fotosíntesis y conductancia estomática, mientras el extrínseco es entre fotosíntesis y transpiración. Principalmente se diferencian porque acá, en esta parte, se tienen en cuenta las variables climáticas, mientras que esto muchas veces lo relacionan solo con la parte genotípica. En este caso quiero centrarme principalmente en esta parte y es mostrarles como aunque la transpiración es muy similar durante todo el ensayo en las dos temperaturas, el uso eficiente del agua siempre es mayor bajo la temperatura de 24 grados centígrados. Entonces, si vemos esta gráfica y vemos la fotosíntesis, se asume que la eficiencia en el uso del agua se debe es más o hay una disminución a 30 grados centígrados más por una disminución en la fotosíntesis que por un aumento en la transpiración. Esto por ejemplo es diferente a cuando se presenta un estrés hídrico donde generalmente disminuye o aumenta el uso eficiente del agua debido a un cierre estomático. También mostrarles que en la transpiración en el último día de muestreo hay una disminución como con las anteriores variables lo asociamos a comienzos de senesencia de la hoja. Y bueno, las últimas variables que determinamos que fueron contenido de malondialdehido y prolina. Malondialdehido bueno, representa la peroxidación lípidica de las membranas entonces digamos que teóricamente bajo determinada temperatura alta temperatura nocturna se esperaría una peroxidación lípidica de dichas membranas pero en nuestro caso no observamos esto observamos que son iguales estadísticamente entre ambas temperaturas la peroxidación lípidica. Digamos que los resultados de otros estudios respecto a esta variable son contradictorios y mientras en unos casos se observan diferencias en otros casos no las hay tanto en estrés eso fue tanto en estrés por altas temperaturas como en estrés salino. y también mientras nosotros tenemos digamos relativamente una cantidad constante de malondial de hido en algunos estudios reportan que aumenta debido a una mayor peroxidación lípidica entonces digamos no sé la explicación pero si se encuentra en estudios tanto con un comportamiento similar como con un comportamiento de aumento y de diferencias entre ambas condiciones estresantes. En cuanto al contenido de prolina entonces digamos que el contenido de prolina muchas veces está más asociado con el estrés salino o con el estrés hídrico pero en algunos estudios que evalúan prolina en estrés por altas temperaturas y había no diferencias entonces como vemos en este caso las principales diferencias entre ambas temperaturas se encontraron alrededor del doceavo y el diecisio o día. Estudios que reporten diferencias entre estas dos condiciones si las hay ahora el porqué se presente cuando el estrés aumenta la verdad no sé la explicación respecto a esto pero si asume que a 30 grados centígrados la planta usa la prolina como un mecanismo de defensa como un osmolito compatible entonces tanto en estrés hídrico como lo que hace es disminuir el estrés el potencial osmótico en estrés por altas temperaturas muchas veces los osmolitos compatibles lo que hacen es mantener esa homeóstasis celular mantener las condiciones y evitar cambios bruscos de temperatura entonces esa es la explicación que dan a la mayor producción de prolina bajo 30 grados centígrados bueno como conclusiones tenemos que la fotosíntesis disminuye durante los dieciséis días de estrés por una alta temperatura nocturna y no fluctúa como las variables relacionadas con uso eficiente del agua y las variables bioquímicas cuatro días continuos de alta temperatura nocturna como habíamos en la metodología de seis de la tarde a medianoche son suficientes para perjudicar la fisiología de una plantula de dos la respiración nocturna es mayor al inicio del estrés posiblemente debido a lo que les comentaba a que en determinados procesos la planta luego tiende a adaptarse al pasar el tiempo y la disminución en el uso eficiente del agua extrínseco se debe a una disminución de la fotosíntesis y no a un aumento de la transpiración tal vez como recomendaciones una podría ser evaluar previamente a los días que pasa con esas mismas variables que nosotros hemos evaluado y también evaluarlo en otros estados fenológicos como les comentaba esto lo hicimos prácticamente en la etapa de macollamiento solo para ver si había una relación con otros estudios donde va también en etapas reproductivas gracias gracias aplausos aplausos